En este 2023 se reactivarán los planes de construcción de la presa hidroeléctrica Chicoacendos, informó la Comisión Nacional del Agua. Sigue vigente y según la información que nos han dado, en este año arranca precisamente el proyecto. Esa obra fue iniciada hace mucho tiempo, pero por problemas sociales precisamente no pudo continuarse, pero ya se resolvieron esos problemas. Fue en el 2017 cuando la obra de la Comisión Federal de Electricidad se canceló por diversos factores, como el sobrecosto en la obra por más de 70 millones de dólares, conflicto entre obreros por condiciones laborales y por la posesión de la tierra con pobladores de Chicoacendos. La Conagua en Chiapas informó que en este año ya será un hecho su construcción. Bueno, su beneficio es que vamos a, primero, producir más energía eléctrica. Segundo, evitar inundaciones también, que es lo que nos ayuda a la presa, sobre todo en la planicia tabasqueña, que es a donde llega todo el agua aquí de la zona de Chiapas. ¿Se aplicaría entre la empresa de Chicoacendos y Malpás? Así es, así es, así es, ahí está. De acuerdo con el portal Proyectos de México, la planta hidroeléctrica Chicoacendos, ubicada en el municipio del mismo nombre, antes de su cancelación contemplaba una inversión histórica de más de 7 mil millones de dólares e iba a entrar en operaciones en 2025. Realmente no afecta, no afecta porque hay un estudio para el vaso correspondiente, ¿sí? Y como es una obra realmente, se puede decir, como una ampliación de Chicoacendos, ¿sí? Para generar más energía eléctrica, así es. ¿Es necesaria? Es necesaria, es necesaria porque precisamente día con día México está creciendo, tanto en el aspecto de habitantes como en el aspecto industrial también, y por lo tanto se requiere más energía eléctrica, y la energía eléctrica más barata que se produce es a través de los escurrimientos naturales, como en este caso del río Urijal, donde están todas las presas. Samuel Revueltas, Alerta Chiapas. ¡Gracias!